Yo tengo solo palabras de agradecimiento y felicitación. Creo que recién Célica nos explicaba, nos decía, y poco queda para agregar de todo lo que fue este proceso. Porque cuando llegamos a HACE, allá por el 2020, con el doctor Cipriani, uno de los temas y uno de los objetivos que nos pusimos fue calidad. Siempre dijimos, y como una premisa de esta administración, y del gobierno en general, que lo que estaba bien había que mejorarlo y potenciarlo, lo que estaba mal, cambiarlo y obviamente tratar de mejorarlo. Y eso sucedía con calidad. Como bien nos exponía la historia de lo que es hoy la unidad de calidad, ya existía en el organismo, pero lo que hicimos fue potenciarlo, generarle nuevas herramientas, que dependiera del directorio. Y bueno, la verdad que es un equipo sensacional, que pudimos ver todos los frutos. Pero los frutos son del trabajo de ustedes. Me gustó mucho eso de invertir el organismo. Es real. Y siempre lo decimos. El directorio tiene que hacer eso, crear herramientas. Hay alguien que decía que por ahí, no estorbar es lo mínimo. Y después ayudar y generar herramientas. Entonces, eso es lo que buscamos. Y eso es una política institucional donde el directorio tiene que generar, potenciar cosas para que los verdaderos protagonistas, que son ustedes, puedan lograr estos objetivos. Y yo creo que eso es lo que pudimos ver hoy. Y estamos, la verdad, muy orgullosos de nuestros equipos. Anda por ahí en las redes sociales un hashtag, en inglés no es muy bueno, pero se pronuncia así, que dice, orgullosos de nuestros equipos. Y ayer, si me habré sentido orgulloso, en función del cargo que ocupo al estar presidiendo HACE, de ver cómo nuestra institución era galardonada de la manera que lo hizo. Llevándose 14 premios, entre ellos el Premio Nacional de Calidad. Entonces, cuando el ruido pasa, ¿verdad? Esta es una institución que suele ser golpeada por distintos hechos y motivos. A veces está muy politizado todo. Pero cuando pasa el ruido, cuando las nubes se dispersan, uno puede ver cómo las cosas funcionan y se trabaja y se tienen los resultados. Porque eso es lo más importante. Nosotros tenemos que apuntar a la calidad en el servicio. Somos el prestador de salud más importante del país. Estamos en todo el territorio nacional. Entonces, ver estos, lograr estos objetivos, es para nosotros, que estamos culminando un periodo, es una satisfacción enorme. Y la satisfacción más grande es ver qué tenemos, porque lo digo siempre y lo dijimos siempre durante el periodo, es los equipos que tenemos en territorio. Nosotros tenemos el principal capital que tiene ACE son sus equipos. Porque los hospitales no dejan de ser paredes y ladrillos. Las ambulancias son fierros. Arriba de la ambulancia, adentro del hospital, de las policlínicas, tenemos a nuestros funcionarios, que son los que día a día le ponen empatía, le ponen esfuerzo, a una atención en salud que siempre es complicada. Así que yo estoy orgulloso. Y además ver que esos 14 premios y todos los que se presentaron, 24, no me quedo claro si 23 o 24, 23, de todo el territorio nacional. No es Montevideo solo el que se lleva los premios y el que muestra calidad y el que muestra buen servicio y profesionalidad en la gestión. Es el país entero. Y estoy seguro que muchos servicios nuestros que están ahí, si se pusieran las pilas, podrían también estar hoy acá entre nosotros. Así que bueno, yo hablé un poco de los sentimientos, porque es muy importante ver esto, ver esta calidad humana, ver esta noción de equipo, ver cómo juntos podemos lograr los objetivos. Yo agradecerles, agradecerles montones y muchísimo el esfuerzo que han hecho durante todos estos años, felicitarlos y sepan que tienen en el directorio de ACE un aliado, que tienen en el directorio de ACE un compañero más en ese desdoble o dada vuelta del organigrama, porque la parte administrativa, y cuando hablo no solo del directorio, la parte administrativa en general es el sostén de la asistencia. Muchas veces a veces nos cuesta explicarlo, pero el administrativo es importante, el directorio es la base, pero atrás de cada uno de los servicios que damos hay un conjunto y un equipo de gente que ha trabajado. Y una mención especial final para calidad, que si bien el directorio dio herramientas, el equipo supo cumplir. Así que a seguir trabajando, a seguir mejorando los servicios para nuestros usuarios, a Alinacal, muchísimas gracias, ingeniero. Le agradezco mucho lo que me dijo ayer en privado, que es cuánto mejoró ACE y me felicitó. Y creo que es el momento de hacerlo público. Así que muchas gracias. Orgulloso de nuestro equipo. Muchas gracias.